¡Suscríbete al canal! Eh... ¿Qué hay por aquí? Tiempo... Mañana un día hermoso y soleado, me da igual. Reina de la salsa. Este es nuevo, ¿eh? Dulce de groselas. Una forma divertida de celebrar el año nuevo. Las groselas solas son algo margas, pero si las sumergen océano de azúcar, saben a lágrimas de ángel. Dulce de groselas, qué rico. ¡Tachán! He estado decorando un poquito la granja. Bueno, decorándola. A ver. La he ordenado un poco. He puesto aquí unas vallitas, he puesto un suelo de ladrillos que ha quedado muy bonito. He cambiado el... el establo, lo he puesto aquí al lado de la casita, porque además combina. Fíjate, el techo de la casa combina con el del este. Parece que está hecho adrede. Luego he puesto el tema de las vaquitas, lo he puesto aquí. Bueno, vacas y establo general. Espérate. Ah, por cierto, gracias al que me dijo que dejándolo pulsado, ¿vale? Deja pulsado el clic derecho. Simplemente pasas al lado. Un crack. Un crack el que me ha dicho eso. Vale, esto ya lo recogeré luego. Todo esto tengo ordenado también. He puesto los dos hilos aquí. El establo. Ahora os muestro un poquito más. Parece que empiezas a llevarte bien con alguno de los vecinos. Si quieres mostrar interés amoroso por alguien, tendrás que regalarle uno de mis hermosos rabos de flores. Ya están a la venta y por un módico precio. Si algún día quieres formar una familia, este es el primer paso. Eso es porque, mirad, ayer fue el cumpleaños de Sofía. Y mirad cómo la tengo ya. La tengo ya loquita por mis putos huesos, loco. A Clint también le dio un regalito. En fin. ¿A qué se refiere? He puesto los cofres aquí atrás. El tema del carbón y de las menas y todo eso. Tengo que organizar todavía esto. Esto te ha hecho un desastre. O sea, te ha hecho un puto desastre todo esto. Así que ya veremos cómo lo colocamos. Aquí tengo que poner pasto ahora cuando sea invierno. Ahora en el nuevo año. Primavera, que es ahora. He movido el pozo, lo he puesto aquí. Aquí he puesto las gallinitas con el molino. Y poco más, ¿vale? Pero es un primer paso para empezar a... A ordenar un poco la granja, tío. Porque la verdad que estaba ya hecho un asco. Estaba hecho una peste, ¿eh? La granja. Eh, la lana, tengo que llevármela de aquí. Mayonesa, plumas de pato. Esto tengo que entregarlo para una misión a Demetrius. Esto tengo que llevarlo al museo. Y esto dárselo al tío este de la playa. Voy a comprar unas macetitas. Y poco más. Tío, los conejos tardan un montón en quererte, ¿no? Los conejos tardan un puto montón en quererte. Espera, vamos a llevar... Debería poner un tesoro, un telar. Allí. Pero bueno, voy a ponerlo aquí. Mientras tanto. Está la señora del carromato. Vamos a ir a por ella, ¿vale? Pero escuchate, es un primer paso para empezar a decorar ya un poquito esto, ¿eh? Porque estaba ya la granja que daba penita, ¿vale? No voy a poner puertas, porque las puertas hacen un ruido. ¡Cla, cla! ¡Cla, cla! ¡Cla, cla! Es un coñazo. Voy a dejarlo así abierto. Uh, perdi. Esta ya la tengo repetida como 30 veces. Parece el típico cromo de, yo que sé, de Squirtle. Gusanito, gusanito. Momento, momento, con los gusanitos. Bájate, bebé. Otra mierda más. Quiero ver qué es eso de Robin que dice que puede... Otra mierda más. Quiero ver qué es eso de Robin. Porque ya hemos puesto lo del regadero automático, ya lo hemos puesto. Zanahoria, baba, chucrut, ruibarbo. Ustedes son tremendamente agrios, pero conforman un buen postre y se edulcoran. Ruibarbo. Cuesta 880. Espersor, semilla, setalila. Ahí va la pila. Setalila, coco, semillas de chirivía. Silla rústica. Grano de café. Yo pensando, ¿por qué es tan caro el grano de café? Vale, hay que llevarle esto a Demetrius. Esto hay que llevarlo al museo. Esto hay que guardarlo. Y en verdad voy a pasar de día. Ya, ya está. Y ya sería, pues, el nuevo año, tío. Y podemos ir a las cloacas. A las alcantarillas, sí, a las cloacas. Eh, mira mi chica. Mi chica. ¿Qué dices tú? Le gusto. Le podría dar el ramo de flores. Lo que pasa es que... A ver, no quiero casarme aún con ella. El ramo de... No, tienes que darle el ramo de flores y creo que luego tienes que comprar el anillo que te lo da el tío de la playa. ¿Me han roto este cofre? O este cofre ya estaba roto. Paso de los cubos de basura, tío. De verdad. Los vecinos son unos desagradecidos, rompiéndolo todo. Son unos desagradecidos. ¿Me han roto todos los cofres? What the fuck? Escucha, ¿me han roto todos los cofres? ¿Por qué se me han roto todos los cofres? A ver, tengo este todavía. Que no hay nada, por cierto. No sé por qué. Lleva no sé cuántas estaciones en las que no hay nada. ¿Será que no funcionan? Hay una actualización, creo, eh. Al autómate. Que tengo que meterlas, por cierto. Aquí tampoco... Esto lleva ya un rato así con lo mismo, eh. ¿Y a este tío? A ver aquí. Bueno, aquí hay más cosas. Mira, un sauri. Uf, está el apoderido esto ya. Pero a niveles de locos. En fin, vamos a llevar primero lo del museo. Llevamos a Demetrius. Y vamos donde Robin. A ver qué nos da. Y pasamos de día, ¿vale? Y ya año dos. Segundo año, tíos. Estoy harta la polla del invierno. Hasta la polla estoy. Vale. Vale. ¿Está el Demetrius ese? ¡Ah, espérate! Necesito un atún blanco. El atún blanco sale en el océano. Hay que pescarlo, eh. Me han pedido esa misión. El atún blanco, chicos. Mira, gusanito. Hacen por culo, tío. Me aperece. ¿Por qué tiene tantas hitboxes el caballo, tío? ¿Dónde está Demetrius? Dime que está aquí, porfa. Demetrius, Maru, Robin. Vale. ¿Qué pasa, negro? Toma. Un trocadito para investigación. Me va a costar mucho comérmelo. Gracias. A ver, ¿qué es lo que vendrías tú? Mejora el sistema de riego. Aspersores automáticos en el techo del invernadero. Se activa cada mañana y noche. Pero... Ah, mira. Están aquí arriba. Ah... Ahora hay todos... Aspersores de iridio y pilas. Pues te va a ganar por culo, chaval. Pasando por ahora, ¿sabes? Cinco de iridio y cinco... Pero entonces los aspersores normales, ¿qué riegan, tío? Los aspersores de calidad, habría que ver. Hay que ver cuánto riegan. Hay que ir a ver. A ver cómo están marcados, ¿sabéis? Vale, vamos a por el atún. Para quitarnos esa misión antes de que pase de año. Y se nos queda ahí la misión, ¿sabes? La caldereta esa. Hay que ir al océano y buscar el atún blanco. Si no me equivoco, el atún blanco salía en el océano porque lo pescamos para el centro cívico. Si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco. Que me suelo equivocar en todo por ser un trozo de mierda. ¿Esto qué es? Trocitos de cristal. Vale, lo voy a guardar porque igual me sirve para... ¡Arcillita, let's go! ¿Qué pasa, loco? ¡Papim, papim, pam, pam! ¡Dame, lo anda! Por cierto, ¿sabéis dónde se pueden comprar banquitos? O sea, un banco para sentarse, como este. No sé si los vendía Robin, puede ser. No me acuerdo, ¿eh? Arenque. Bueno. ¿Me va a salir el atún este o qué? Qué bueno, estoy pescando, ¿eh? Ah, tenía que construir el estanque de peces. Lo he ido dejando, lo he ido dejando, lo he ido dejando. Tengo que pillar el estanque, chicos. Para poner lo de las huevas y que salga... ¿Cómo se llaman? Las huevas de pescado esas, ¿cómo se llaman, chicos? Joder, no me sale el nombre, tío. ¡Caviar! Bueno, espérate. ¿Va a salirme el puto pez? Y eso que tengo suerte hoy, ¿eh? Pero bueno, claro, el juego no se va. Yo estoy buscando un atún blanco. Vale, igual es este, ¿eh? Ahí está. No, pero esto es atún normal. Espérate un momento. Un momento, chicos. Atún blanco, Stardew Valley. Encontrado en océano de 6 de la mañana a 11. Y de 6 p.m. a 2 a.m. ¿Cómo? ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. Es de 6 de la mañana a 11. Y de 6 de la tarde a 12. ¡A 2! O sea, que estoy aquí haciendo el ridículo, ¿no? ¿Cuánto seo me queda en la... esta? 80 y pico. Pfff, me pide más. Y tengo... Tengo el aparejo este. ¿Qué hacía el aparejo? Aumenta la cantidad de peces que pican. Yo esto no lo entiendo. A ver, aumenta la cantidad de peces que pican. Pero... En lugar de arte 1 te da 2. Porque nunca me da 2. Siempre me da... O está bugge. O no me estoy enterando cómo funciona, ¿eh? En serio, ¿eh? O no me estoy enterando cómo funciona. O lo estoy haciendo mal. Esto lo voy a guardar, esto lo voy a guardar. Esto lo guardo. Esto tengo que prospectarlo. Esto lo guardo. Bueno, voy a guardar todo esto. Vamos a darnos una vueltita. Turut, tutut. Ah, pues... Qué pereza, ¿no? Yo me siento aquí, dejando pasar el tiempo. Voy a mirar un momento el WhatsApp. Amigos míos. Pim, pam. Ahí va. Un momento. Ordenar el escritorio. ¿Qué tal os va? ¿Os va bien? ¿Soy felices? Cinco y media. ¿Y esto qué me pedía? Ah, la concha arcoiris. Nunca me acuerdo. Y este, la cerveza pálida. Dale caña, weón. Seis de la tarde. Let's go. Se ha ido. Justo a las seis. Un arenca de mierda. Una geoda. Dámelo a ti un blanco, tío. Que estoy ya cansado de pescar. Estoy aburrido ya de pescar. Eh, no. Eso no es. Que aún me quedan cosas por hacer. Tengo que ir a la granja. Recoger todos los productos artesanales. Tanto del establo como del corral. Y quería ver el invernadero. A ver cuánto riegan los apresores automáticos. Voy a poner el salmonete, ¿no? Ah, hazte un blanco. Maravilloso. Gracias. Ok. ¿Dónde te he ido? Tíralo. Compártelo. Lo guardo. Ok. Vámonos de aquí. Por ahí no voy a ir porque el camino es muy largo. Tengo que atravesar toda la granja de Sofía. Tengo que subir hacia Marni. Es largo, ¿eh? Yendo por ahí. Es un coñazo, en verdad. Qué silencio, coño. Vale, los productos artesanales es donde están. Dame, 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 dame. Esto sigue funcionando. Bueno, pero eso es tela, ¿no? Ya no me hace falta. No voy a venderla. Por ahora no voy a venderla. ¡Mira, gato! Escúchame, la mayonesa y eso me hace falta para cocinar. Bueno, eso sí me hace falta algún día. No la vendo y ya está, ¿no? Ah, quería ver el invernadero. Y quería sacar todo lo que está en la cueva de las setas para venderlo también. Y empezar un nuevo año. Mira el sistema este. A ver. Ah, que no puedo interactuar con él. Si en vez de estar ahí ya está, ¿no? Dos días, la fruta milenaria, chicos. Uf. Este once. Ah, pero no puedo ver cuánto riega, ¿no? Pues ya está regado. Es que no sé cuánto riega el nivel en el que está, ¿me entendéis? Como es automático, supuestamente desde el techo, y si hay otro nivel más de iridio, cuánto riega el nivel del expresor de calidad, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. No regará todo, entonces. Porque si hay un nivel de iridio, entonces el nivel de iridio es el que te regará todo lo plantado. Vámonos de aquí. Oye, ¿y aquí cómo se crea un puente? Igual es algún año, ¿no? A ver qué pasa ahora en el año 2. Igual en el año 2 se crea ahí un puente. O llega Roby y me dice, ¿te puedo crear un puente? Yo qué sé, tío. Vale, aquí vamos a vender todo esto. Esto también me asura. La tela no, la tela estamos guardándola, no sé para qué. Pero la tela la estamos guardando para algo. Aquí. La tela la estamos guardando para algo. Me voy a dar la pila también. Me he tirado que dejar ese nuevo. Tengo que ir a por carbón, ¿eh? Realmente. O comprarlo. ¿Se puede comprar carbón? Se le podía comprar carbón a Clint, ¿no? Vale, se acabó, chicos. Se acabó el primer año. Se finí el puto año. El invierno, asqueroso. Déjame. ¿Eh? Un evento. Parece, ¿no? Ah, no. ¡Hostias! 21K. Mayonesa, mayonesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y 5000 con todas las setas. 26K. Está bien. Pues ya creo que ya tenemos para la mejora de la casa. Día 1 de primavera. Año 2. Vamos a regar todo esto. 17 cafés, ¿eh? 2000 y pico de dineros. ¿El tiempo? Lloverá. Viviré de la tierra. Bueno, ya está aquí el nuevo año. Presta atención a cualquier nuevo tipo de semilla que se venda en tu tienda local. Espero que hayas mejorado tus herramientas y esté todo a punto para un año productivo. Evento, ¿eh? ¡Qué bonito! Hola, soy Kent. Volví al pueblo ayer por la noche. Estaba en el extranjero. Mi mujer me ha dicho que alguien nuevo se había mudado a esta granja durante mi ausencia. Solo quería presentarme. Ya nos veremos por el pueblo. ¿De quién coño es? Aviso. El precio de la materia prima ha aumentado. Tanto en la tienda de Robin como en el de Clint. ¿De qué vas, loco? ¿Me estáis amenazando o qué? ¿Me estáis amenazando? Está bonito esto, ¿no? ¿Falta algún animal por dar cariño? Sí. Tío, ahora la granja se ve más bonita, ¿no? Sin toda esa nieve y tal. Uf, el más que ahora está llena de mierda, mira. Maderas, piedras. ¿Hay alguien aquí? No. Conejito Fufu ese. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, chiribías aquí plantadas. Todo esto va a empezar a crecer también. Árboles. Aquí se va a liar parda, ¿eh? Esto se va a ensuciar de una manera criminal. Oye, pero supuestamente la llave de la cantarilla me la daban ahora. Me he escuchado como que un plup. Hostia, que ahora los cerdos me van a dar fruta. Eh, fruta no, trufas. Ahora los cerdos me van a dar trufas, ¿no? Quita, me estorbas, coño. ¿Sabes lo que te digo? Voy a ir a por la madera noble y se la vamos a llevar a Robin. Y vamos a sacar ya la mejora de la casa. Bueno, no recuerdo cuánta me falta. Pero creo que la tengo entera toda ya. O me gasté un poco ayer creando... Creo que me gasté una poca. Creando unas vallas que eran con roble noble. No sé cómo se llame. Ahora veré. ¿Qué necesito? Ah, necesito aceiteras. Aceiteras se llaman para el aceite de trufa, ¿eh? Mira la Marnia, ¿dónde está? ¿Qué eventos tenemos? El festival del huevo, la danza floral, que está una mierda. Un año de Morrie. ¿Ese tío deberíamos darle algo al Morrie? Mira, el Kent. Este es el nuevo. Ya está buena, ¿eh? La Hailey. Está buena, loco. ¿Quién me daba la llave? Es que yo recuerdo que la llave... O sea, yo leí que la llave de las alcantarillas te la daban el primer día del año nuevo. O sea, del segundo año. No sé. Igual es el segundo día. Vale, a ver qué vende... ¿Qué vende Pierre? ¿Qué semillas vende Pierre? Es importante verlo también, ¿eh? ¡Ah! La madera noble. Espérate. Bueno, vamos a ver qué vendes tú. Silivía, coliflores, patatas, col rizadas. Esto es nuevo. Enano, alium, ajo. Ajo y cebolla. Esto es nuevo, ¿no? Judías, tulipán, arroz, azúcar, harina, vinagre. Los brotes estos. Creo que el ajo y la cebolla son nuevos, ¿no? Diría que son nuevos el ajo y la cebolla. No me suenan de nada. Nunca he plantado eso. ¿Qué hace falta para un regador de iridio? Espérate, ¿pero sí hacerlo el regador de iridio? Sí. A ver, mira, una pila, un lingote de oro y un lingote de iridio. ¡Hostia, mira! Si hay trufas aquí. 700 y 900. Vale. Vale, pues aceiteras. Hay que poner aceiteras, ¿eh? ¿Qué hace falta para la aceitera? Aceitera. 50 madera noble. ¡Bitch! Espérate. ¿Cuánto tengo? 154. Nah, voy a llevar esto para crear eso, tío. Voy a llevar esto para crear eso y hacer aquello de esto y de lo otro. ¿Y el caballo? La trufa creo que te la dan todos los días, ¿no? Los herdetes. ¡Ah, se ha ido traído! ¡Ahí! Escúchame. ¿Cuántas trufas me han dado? No habréis sacado nada por detrás, ¿no, cabrones? Aquí no hay nada, ¿no? Mal baricoque. ¡Quita! ¿Qué amor tienen los herdetes? Me dio... Me dio el amor de eso. Vale, hay que llevar esto al centro cívico. ¿Para completar el lote, creo? ¿Si completamos el lote con eso? No recuerdo. La fibra de talen por culo. A esto le van a dar por culo. A esto lo vamos a guardar. Esto lo vamos a llevar también para completar la misión. Y esto supongo que lo vamos a guardar. Esto lo podemos procesar. Y la madera noble para Robin. Bueno, hoy tenemos un día más o menos larguito, ¿eh? Hostia, había brea... Había brea... Había aceite ahí para recoger. Aceite, ¿no? Bueno, sirope esa mierda. El centro cívico aún no lo he terminado. Mejor que en primavera ya puedo terminar de conseguir las cosas que me piden, ¿verdad? Mira, la trufa. Aquí me faltan la amapola y el helecho. Luego me pondré a mirar qué falta aquí, chicos. Mejora la casa. Sí. ¿Gus quién era? Era este, ¿no? Sí. El del salón. El del puto bar. Vamos a llevarle esto, ¿vale? Eh, ¿dónde eras? Aquí. Oh, un evento. ¿Qué es eso? Ah, la tortilla gigante, ¿no? Bueno, amigos. Una vez más nos reunimos para una ocasión especial. Una extraña visita de un querido amigo. No, my mundialmente famosa tortilla gigante, pimiento morrón, picante, jugoso tomate, ricas setas y queso fuerte. Todo envuelto en una sábana de rico y mullido huevo. Acercaos, amigos. Ahí. Willy, ¿qué opinas? Hmm. Las setas son algo más correosas que el año pasado. ¿Eso es bueno? No se la está mandando acá. ¡Aye, muchachos! Está buenísimo, Gus. Y sabe incluso mejor que por ser de la casa. Estos huevos están muy ricos y amarillos. Marni, ¿son de tu rancho? No, son del mío, crack. No, puedes agradecérselo a Jerry en la granja Indyland. Mmm, Indyland huevos. Indyland huevos. Indyland huevos. Querrá decir huevos de Indyland. Está traducido. Está mal traducido. ¿Qué pasa, crack? Toma. ¿Qué es eso? ¡Oh, me lo has traído! ¡Mil gracias! Vale. Vale, las geodas. Vamos a procesarlas antes de que se me haga tarde. ¡Eh, misión! Bobo. Vale, regalos para George. George cree que no le importa a nadie del pueblo. Me gustaría demostrarle que se equivoca. Una docena de puerros deberían funcionar. Son su comida favorita. He oído que hay un espíritu hecho de patatas que es capaz de encajar un par de golpes, si sabes a qué me refiero. ¿Te importa soltarnos unas cuantas papas en un barrilete y traerme un par? ¿Qué me está pidiendo? ¡Patatas! Vale. Sí, mejor lo otro. Mejor esto que los puerros esos. La pereza. Mete 12 patatas en un barrilete. Pon el producto en la cocina de pan. Escúchame. Y no me mejoré ninguna herramienta de iridio, eh. Soy un trozo de mierda. Ni siquiera la lazada a oro. ¿Sabes lo que te digo? Esto fuera. Esto fuera. Por la cara. Me da igual. Soy así. Eh, yo puedo entrar atrás, creo ya, eh. Como ya somos coleguitas. Ya, puedo enterar. Y puedo revisar todo lo que tiene. Hay una cita adentro. Colección de blues esencial, volumen 2. Una pila de platos de metalurgia. Rebuscan los efectos personales de Clint. Hay una pila de delantales de herrero. Algunas revistas, un spa antiguo y una bonita foto de su madre. Querida Emily, sé que solo me consideras un amigo. Es culpa mía. Soy demasiado tímido. Nunca tendré el barro suficiente para decirte la verdad. Por eso escribo esta carta de dirigir a mí mismo, que acabará arrugada y tirada en una esquina. Qué triste. ¿Quién es Emily? Emily. ¡Me la ligo! Y te la quito, crack. Y luego te invito a mi boda. Y le pongo a mi hijo tu nombre. ¿Te imaginas? Hostia, no hay nada más feo que le puedas hacer a alguien que eso, ¿no? A mí me voy a trabajar en la granja, cállate. Hostia, estaría feísimo hacerle eso a alguien. ¿Puedo comprar carbón? ¿Me vendes carbón? ¡Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estos subieron, es verdad. ¿Pero tanto? Te ha fumado tres... Te ha fumado tres caballos. Clean. Escúchame, el bobo este ya le di el regalo, ¿no? Sí. Eh, mírala, Emily. Tengo un hobby secreto, pero no te voy a decir más. A lo mejor algún día te lo enseño. ¿No lo quieras? ¡Rápido, que me cierran pie! ¡Rápido, Gerier! Retrasado. Pero... Ahora. Vale, hay que comprar. A ver, el diridio regaba en ocho. O sea... ¡Ay! Perdón. Patata. Quiero ajos y cebollas, ¿eh? ¿Cómo regaba el diridio? Bueno, espérate. Uno, dos, tres. Eran ocho. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Dieciséis. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete. Dieciséis. Coliflor. Quiero plantarlas. ¿Eran de cuatro en cuatro para que crecieran gordas? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y patatas. Dieciséis. ¿Me da para dieciséis? Sí, ¿no? Vale. Hora de plantar cositas. Que tenemos la granja bastante abandonada, ¿eh? Ah, espérate. Voy a ir a las montañas a ver lo del tren. A ver si lleva tiempo. Creo que no lleva tiempo, ¿no? No. Ya ha pasado. He tardado mucho. Cuando te sale el aviso ese del tren, vienes rápido y ves el tren pasar. Creo que lo vimos, ¿no? En un episodio. Ves el tren pasar y suelta cosas. Se le caen cosas al tren. Y pueden soltar... Te puede dar una pila. Te puede dar iridio. Te puede dar mil cosas, creo. Te puede dar mierda también. Lo que ahora tengo dudas, ¿vale? Con el mod este de Starry Expanded. El puente que conecta estas dos islas, ¿cómo se consigue? Luego, la llave de las alcantarillas, ¿cómo coño se consigue? Dudas, chicos. Dudas. ¡Otra trufa! Los cerdos están en Smurfin, ¿eh? Los cerdos están en Smurfin. Entonces, necesitamos... Eh, a ver. Esto aquí. Bueno, no. Lo dejo así. Eso es para... Voy a plantar ajos, coliflor... No, la coliflor no. Tengo que abonar todo esto, ¿eh? Y aquí puedo hacer también... Tres... 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 Y aquí igual, ¿no? Tres... Para los aspersores de calidad. Buenas heridas. ¿Aquí me caben tres? Sí. Ah, pero tendrían que conectarse. Mmm... Putada. Entonces, tendré que ampliar... Vale, a ver. Puedo hacer esto. Y entonces, esto, esto... Ampliarlo uno más hacia abajo. O directamente... Hacia abajo sin... Sin límite. ¿Por qué lo rompe y no lo recoge? O sea, lo rompe y no lo recoge de nuevo. Me he caído sin las vallas esas. Qué feo, la verdad. Vale, o sea, aquí tengo que poner fertilizante. ¿Dónde tengo yo los fertilizantes? Los fertilizantes deluxe lo tengo en el invernadero. Pero, ¿no tengo fertilizante normal? Tengo el deluxe, pero es que el deluxe no quiero utilizarlo. Bueno, con las coliflores. Ajo, patatas... No. Bueno, pues haré el normal. Escucha, los aspersores, ¿dónde los tengo? Bueno, si no, pues lo riego yo. Ya tengo por culo. Vale, aquí voy a plantar patatas. ¡Epa! Me ha quedado un hueco ahí. ¡Epa! Me quedan 10. Lo regaré a mano, tengo por culo. Estoy desentrenado con lo de plantar, ¿eh? Que no eran 16, eran 15. Porque en el centro que va el aspersor, ese no tienes que ponerlo. Pues me quedan las coliflores y las coliflores quiero plantarlas igual. Quiero abrir un hueco aquí. Así. Así. Y así. A ver, por culo de las coliflores vamos a poner esto así. Esto así. Ok. Y luego las zadas, ¿dónde las pongas? Bueno, tendría que mover esto. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Es que se va a poner este cofre aquí, tío. Bastante pocho la organización. No os voy a engañar. Me quedan 7. Un poco feo todo, en verdad. Ahora tengo que regar todo esto, ¿eh? Porque soy un toso de mierda. Aquí tendría que poner aspersores. Pero no sé dónde los tengo, tío. Porque aspersores de iridio... Por ahora no tengo. Mierda, se me va a acabar el agua, tío. Se me acabó el agua. Y encima se me acaba el tiempo también. Me muero. Yo plantar no quiero plantar más. Pero bueno, simplemente quiero ver los ajos y todo eso. Y ver si las coliflores crecen juntas. Aunque he puesto muy pocas. Creo que eran de 4 en 4, ¿no? Y he puesto simplemente, pues mira, 4. Hay una probabilidad muy baja de que se junten. ¿Cuánto tardan las coliflores? 12 días. Vete a tomar por culo. Ah, y tengo que hacer la aceitera también. Pero es con madera noble y no tengo. Esto aquí. Y la arcilla creo que va aquí, ¿no? Ok. Voy a estar ya, chicos. Los aspersores no sé dónde están. Si no, los pondría. Tendría que romper el medio. Pero claro, si rompo el medio... ¡Ey! ¡Huevo sombrío! ¡Me va a dar un huevo sombrío! ¡Huevo sombrío, chicos! ¡Hostia, el evento de la bruja! Es muy raro que ocurra eso. A ver si me da la llave de las alcantarillas, tío. ¡Ay, qué bien! Está lloviendo. A ver. ¿No? Bueno, espérate. A ver. Ahora tengo la venta fertilizante de alta calidad. Es como nuevos cultivos. No vemos pronto. Bueno, pues nada. Los damos por aquí. Voy a mirar, chicos, cómo se hace eso. Lo del puente ese. Y la llave de la alcantarilla. Porque no tengo ni jolera idea. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chaito. Y la llave de la alcantarilla.